de sus hijos Orlando Rigoberto allá en la Unión Americana grábale Muñoz, grábale papá con una sola mano pero grábale ahí se necesite la exclusiva para la cholondrina grábale Berito grábale allá mi Berito vamos a bailar señores todo mundo arriba así la bailamos así la gozamos todo mundo arriba desde Petitla Tlaxcala viene, 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 viene para toda la bandera cumbia, pera, sonidera que la baila, que la goza eh, 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 eh sabroso ya nos acompaña la Tua Amara en Guapo TV y su lente cachondo de Petitla Tlaxcala ya está bailando vaya, pa' acá ya nos acompaña la radio la Rizábal la más poderosa 100.9 y revienzo el video de Petitla Tlaxcala voy con el taca, 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 taca vamos a bailarla ya venimos, ya llegamos al Capitán Pulia hay que ya nos reportamos con el sello de casa Sound Pirata Sound Pirata vamos a bailarla ándale medio metro queremos que bailes medio metro bebe leche medio metro ahí medio metro eh, eh, eh son especiales que estima para todo el barrio de Sagrado Corazón hasta Santiago Michax ya llegó mi mancha el cuate uno y dos el mego el uco para el hoy el saúl el perrote el famoso maizo del barrio pobre hoy con sonido pirata taca, 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 taca ándale Berito bebe leche, barba, bebe leche bebe leche, barba ya se armó la rueda con la cholondrina ya está bailando la cholondrina la radio galán la radio galán la número uno en Tepetita en Tlaxcala grábale Berito grábale Berito que baila el medio metro que baila el medio metro eh, eh, eh ya está bailando el medio metro ahí te va el paso del caballito medio metro ya nos acompaña para el lucre, patria y miles todos los caballeros que dicen para el dios de los morros callejeros todos los chicos safari, guapia las muñecos rebeldes todos los diablitos capizados la hermosa nefis para la timbrobe los chicos ya va ándale medio metro ahí te ven el paso de la chaquetita medio metro ahí te va la chaquetita medio metro eh, eh no medio, no no medio metro un saludo para todos los carnavaleros la risaba al presente ahí viene el paso del pingüinito con el medio metro ahí viene el paso del pingüinito con el medio metro papadri eh, eh sound pirata y las cámaras del guapo te ven y las cámaras del guapo te ven y las cámaras del guapo te ven